Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne con un embarcadero ya sin embarcaciones. Una laguna verde inmóvil y paciente conforme con sus algas, sus musgos y sus peces. Y yo se los regalo. Yo escribo poemas desde el colegio, desde primaria. Y entonces a veces nos ponían un tema para desarrollar y yo hacía un poema. Y los profesores no creían que yo. Tuvo que ir mi padre y firmar y jurar que yo era el que hacía los poemas porque no creían que yo. Si no poquito un cambio, mi duda, mi acaso, ¿cómo cambiar más tarde? Entonces durante mucho tiempo, hasta avanzada la adolescencia, cada tanto soñaba con la abuela esa. Hasta que un día soñé que en vez de una eran como 20. Y que de repente se daban vueltas y todos tenían el rostro de una abuela. Si no cambio un muchito, mis odios, mis miedos. Yo soy Mario Benedetti. Nací el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Todos. Yo soy Mario Orlanda, Jardín, Jardín, Breno, Benedetti. Yo soy Benedetti. Y me siento muy inseguro si me salgo de Montevideo a mi clase media. Ese es el territorio que yo conozco. Nosotros nos conocimos en los años 60, compartiendo la tarea de crear palabra, Mario, música. Siento que Mario es un poeta del pueblo, un poeta de su pueblo. Tipo de una humildad sorprendente, ¿no? Nos hicimos muy amigos enseguida. ¿Qué le diría a Mario? Le diría una frase de barrio de la más, no te mueras nunca. Por eso no es extraño poder ver a cualquier botija uruguayo recitando de memoria cualquier poeta de Mario Benedetti. Así que, gracias maestro. No se ha dado tregua a sí mismo. Y que además tenemos que decirle muchas, muchas, muchas gracias por todos los fuegos que nos ha dado desde su literatura. ¿Sabés que el domingo también hay un recital que está inspirado a Mario Benedetti? Sí. ¿Y van a ir? ¿Eh? Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar Que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más Señor, ¿un adjetivo para definir a Mario Benedetti? Un gran pensador. Un gran escritor. Un símbolo uruguayo. Lindo. Una gran persona. Si lo ves, mandale un abrazo. Y la última si le queda un deseo particular. ¿Un deseo? Sí. Que los norteamericanos de izquierda tomen el gobierno de Estados Unidos. Es que puche. Es un tarado y además un delincuente. Eso es un poco lo que es el pueblo uruguayo. Somos todos Benedetti. Lento pero viene. El futuro se acerca despacio pero viene. Hoy está más allá de las nubes que elige. Y más allá del trueno y de la tierra firme. Demorándose viene. Como flor desconfiada. Que vigilara el sol sin preguntarle nada. Lento pero viene. El futuro se acerca. Viene con proyectos y bolsas de semillas. Con ángeles maltrechos y fieles golondrinas. Despacio pero viene. Sin hacer mucho ruido. Cuidando sobre todo nuestros sueños prohibidos. Los recuerdos yacentes. Y los recién nacidos. Lento pero viene. El futuro se acerca. Despacio pero viene. Ya casi está llegando con su mejor noticia. Con una estrella pobre sin nombre todavía. Lento pero viene. El futuro real. El mismo que inventamos nosotros y el azar. Cada vez más nosotros y menos el azar. Lento pero viene. Lento pero viene. El futuro se acerca. Despacio pero viene. Lento 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 pero viene.